Música Cada vez que te veo Y el juego de esos ojos Con las especies al día Llegando la fuerza pasó El escritor era una reza Teórica de la vereda Deuda a los amigos De tu sentir en las que pasaron Teo mal como una nueva Teo mal como una nueva Teo mal como una nueva Anama buena Cada vez que te veo 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 Y el juego de esos tiempos Con las especies al día Llegando la fuerza pasó El escritor era una reza Única de la vereda Deuda a los amigos Deuda a los amigos De su vida y las que pasaron Me amas, como nada me amas Me amas, como nada me amas La cara de ese cabello y el cuerpo del sol se brosca Un lacer de isaacito mirando la puerta a pensar El escritor en una mente tónica de la vereda En un drama los enemigos de descubrir la situación Me amas, como nada me amas Me amas, como nada me amas Me amas, como nada me amas En un drama los enemigos de descubrir la puerta a pensar La cara de ese cabello y el cuerpo del sol se brosca La cara de ese cabello y el cuerpo del sol se brosca La cara de ese cabello y el cuerpo del sol se brosca La cara de ese cabello y el cuerpo del sol se brosca La cara de ese cabello y el cuerpo del sol se brosca Y el cuerpo del sol se brosca Como una novena Me va Como una novena Cada vez que te veo Cada vez que te veo Y al viento de esos tiempos Ojas de pesadito Mirándola tu es la canción El escritor en una mesa Tórica de la vereda En una mano a su amigo No destruirla mi pasión Mora, conada vea Mora, sin duda Mora, conada vea Mora, sin duda Mora, sin duda ¡Vamos! Uh, I'm going to draw attention I'll film!